Por fin un decente comeback Muchas gracias virgencita Pues quisimos un estilo De Ariana Grande Y nos han esto Muchas gracias Miesem Dijeron ex ¿Por qué de novias nos ponen? Se pasaron ya con esto Que yo me acordé De Sonja y el Bodorrio Oh no No sé si en la edad ¿Por qué tengo ganas? Tráiganme el caraway No soporté Que ya llegó la abraza Dispusieron tu sal Porque ya no nos ven Tanto, tanto Ya siempre quiera los patos Patos Ya revivieron los ancianos Pa' cuando esta lugar Que no es tu límite A vos yo venderé Pues es tanto Tanto Ya siempre quiera los patos Patos Solo con los vestuarios pulveros Ya nosotras nos dieron Ahí todos saben A quienes te quieren Ey chingos aprendí a coser la ropa Tejí con unos manteles Varas del Parisina Yeah La empresa no da nada Dejele a Boo Ruka Vamos Ruka Te las voy a explicar S de yo soy M de machista Las siglas significan eso Ya fallo verga esto A esta empresa No le importa Emocion Y solo por ser mujer Ay verga Por eso me alegro a tu Seré tu Wendy o pa' Porque ya no nos quedan Tanto Tanto Ya siempre quiera los patos 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 Ya revivieron los ancianos Pa' cuando esta lugar Que no es tu límite A vos yo venderé Pues es tanto Tanto Ya siempre quiera los patos 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 Solo con los vestuarios pulveros Ya nosotras nos dieron Ahí todos saben A quienes te quieren Yulicia Cállate La rola te la hecha Me vale madre Pa' eso practico Vete a un gran hacer Porque ya no nos quedan Tanto Tanto Ya siempre quiera los patos 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 Ya revivieron los ancianos Pa' cuando esta lugar Que no es tu límite Machista es Machista es Machista es Machista es Machista es Zora 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 ¡Uh! Machista es Machista es Machista es Machista es Zora Zora Traece vale madre ¿Qué? ¡Tacos! ¡Tacos de canasta! ¡Tacos!